Donald Trump Yo creo que el Estado español nunca falla, en el peor sentido Hay un grupo también de expertos académicos que estaba diciendo Raúl Lombraza La televisión de Estados Unidos está abiertamente propagando propaganda Estamos transferiendo el poder de Washington, D.C. Y le damos de vuelta a ustedes La cosa que se pasa en la cocina Él dijo que quería un massage ¿Qué queremos? ¡Gracias! ¿Cuándo queremos? ¡Nos! 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 ¡Los explosivos! Señor Giuseppe y María se esconden muchos pasos Que la Francia no apruebe Y que contraven a los derechos internacionales Un mensaje a los catalanes Ya lo hicieron en el año 1978 Cuando aprobaron la constitución española No hay suficiente elementos Tengo a reconocer sus poderes plenipotenciarios Y aceptaron el permiso de residencia Y aceptaron el permiso de residencia Hacemos pruebas de evaluación de la calidad Para volver a liderar en unos años El nivel de calidad de la educación pública Que fue lo que distinguió a la Argentina Con todos vosotros, Alejandro Sanz Nuestro trabajo Parece que el tiempo corre más rápido Y hemos venido con Mayor Fazbender Hola Bueno, aquí estamos haciéndonos un selfie Hola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!